Y les tengo completamente en vivo un recorrido pequeño para que se antojen venir al Museo del Café, es completamente gratuito y vénganse para acá en imágenes de mi compañero Emanuel Herrera porque nos vamos a meter aquí a lo que son las ofrendas miren qué bonito lugar, estamos completamente en vivo para Televisa Veracruz, chicas ¿cómo están? aquí vemos que esto es talento de los estudiantes, cuéntame de qué, a quién le dedican esta ofrenda la ofrenda es hacia el estado de Jalisco, dedicada a dos personas importantes en la escuela no recuerdo su nombre, pero pues es para ellos no te preocupes, nos encanta que revivan las tradiciones, miren ahí como tienen también un tapete de acerrín vemos que cumplen con todos estos requisitos que ya sabemos cuáles son de los pisos, de tener la vela, la sal y vámonos del otro lado porque también aquí tenemos y es inclusive algo un poco más original, ¿verdad? más fuera de lo cotidiano y es que están aquí haciendo alusión a la muñeca Otomi ¿cómo están chicas? me encantó su vestuario, descríbeme un poco de qué se trata sobre todo esto que quisieron adaptar de la muñeca Otomi ah, pues es la muñeca Lele, ¿no? a ver, a ver, sí, tú dinos, tú dinos lo que tú sabes, sin pena ah, pues es para, bueno, se supone que es para ahuyentar a los malos espíritus de los bebés mira, qué bonito, enséñales a la cámara, qué bonito eso ya saben, es una muñeca tradicional mexicana, ya la hemos visto de tamaño monumental por ejemplo, ahorita en el evento deportivo que tuvimos el fin de semana donde participó el Checo Pérez y vean acá también que tenemos pues en este bonito altar tamales, el pan de muerto y todo esto está bajo techo, así que aunque llueva pueden venir y esto es dentro del Museo del Café, completamente gratuito, les repito y vean los listones, me encanta que podamos hacer con las tradiciones por ejemplo, hacer la mezcla del altar con ahora también la muñeca Otomi y de este lado, si me haces favor, Emanuel, de mostrar estos cráneos que justo llevan los listones de la muñeca que ahora ya sabemos que ayuda a ahuyentar a los malos espíritus las malas vibras y todo lo malo para los niños así que señora, pueden comprarle una a sus chicas, a sus chicos para tener en casa, qué les parece esto en el Museo del Café y hay más, pero bueno, les podemos seguir mostrando ustedes díganme cómo andamos de tiempo